Si vamos ya a Manuel ¿Piensas alguna vez en que eres el tronista más querido? ¿Te cohibía alguna vez esa presión de la imagen de buen chico a la hora de comportarte o hacer algo? ¿Crees que María se equivocó en su final? Si acabara tu relación, ¿volverías a algún formato televisivo? Sin contar a Susana y a María, mi preferida de mujeres y hombres